La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canácar, de México ha lanzado un proceso de arbitraje contra Estados Unidos por haber cerrado su frontera a miles de camiones mexicanos. La mayor asociación de transporte de carga por carretera del país acusó a Estados Unidos de violar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y demanda 30.000 millones de dólares como indemnización. Según el director general de la Canácar, José Refugio Muñoz López, citado por el diario Excelsior, la asociación cuenta con un listado de 30.000 transportistas a los que se ha negado el acceso a Estados Unidos, la Canácar será representada en el proceso por una empresa legal con sede en Estados Unidos, según Muñoz, el gobierno estadounidense se ha mostrado interesado en arreglar el problema antes de llegar a un juicio. Se espera que el asunto sea abordado durante una reunión entre el presidente estadounidense, Barack Obama, su homólogo mexicano, Peña Nieto, y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, en una cumbre de los tres signatarios del TLCAN en Toluca, la capital del Estado de México este miércoles.